Muchas gracias, buenas noches. Un placer estar aquí acompañando a Joni en la presentación de su libro. Realmente creo que es algo muy interesante y muy necesario para esta ciudad. Y para mí es un privilegio estar aquí acompañándolo. Quiero que le doy un fuerte aplauso a David, que va a estar al día. Y un agradecimiento muy fuerte para toda la gente de Ítaca, que como siempre está cogiendo este tipo de iniciativas tan necesarias. Bueno, ahí vamos. Están haciendo un mundo nuevo Entre las ruinas de que fue Y del mundo viejo Solo hay eco Que en el tiempo irá Estamos construyendo Somos el viento Y el poder Poder Que va transformando Desde adentro Quieres cambiar algo Cámbiate Que no cabe a ti tu odio Ni la lucha sin amor Ni la memoria del llanto Ni el sonido sin sabor A los que puedan oírme les digo No desesperéis El odio de los hombres pasará Y el poder que le quitaron al pueblo Se le reiterará al pueblo Y así Mientras el hombre exista La libertad No perecerá Siéntete uno De los nuevos Siente en el pecho Corazón Y baja Baja De la mente Que haces preso Y comienza el cambio En tu interior Que no cabe aquí tu odio Ni la lucha sin amor Ni la memoria del llanto Ni el sonido sin sabor Que no cabe aquí tu odio Ni la lucha sin amor Ni la memoria del llanto Ni el sonido sin Ni el sonido sin Ni el sonido sin sabor Ni el sonido sin sabor ¡Sabor! Fuerte aplauso para David Fernández al violín ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sufrimos males del corazón En esta época de recesión